6 muy buenas un nuevo vídeo para el canal y medios un nuevo vídeo de hong kai star rail he tardado una semana en hacer este vídeo un vídeo de opinión de que me parece el juego porque he querido probarlo bien he querido estar jugando en la semana no las horas que me habría gustado pero sí que he echado bastante tiempo de hecho estoy ahora mismo a nivel 13 caminos 28 para 29 ya digo me habría gustado dar más caña pero dentro de lo que cabe pues le puedo jugar bastante y aquí espera también la semana pues para ver un poquito obviamente no es lo mismo las impresiones del primer reto de jugar que cuando ya llevas un poco más de tiempo no obstante al final bueno ya ves que mi opinión se va a basar mucho en sobre todo que nos traiga el juego que es lo que tenga realmente el juego final al final en el hay en al final de todo cuando ya seamos el nivel de caminos 70 al nivel máximo lo que sería comparación con genshin impact voy a comparar bastante con genshin impact al final son dos juegos también empresa y sí que han hecho bastantes cosas similares lo que sería la r60 de genshin ahí va a depender muchísimo de momento lo que he visto hasta ahora que me parece 10 de 10 me parece espectacular me parece un acierto tras otro en primer lugar como digo comparando con genshin impact todo el tema de menús interfaz etcétera etcétera todo lo que sería el formato de ascensión y subida de personajes el tema de los conos de luz lo que serían las armas exactamente lo mismo tal los artefactos lo que serían los dupes etcétera etcétera todo una interfaz hasta hasta como podéis ver aquí los perros en la lista de personajes toda una interfaz muy muy similar a genshin impact incluso el tema de lo que serían las líneas ley en genshin etcétera etcétera todo está muy muy similar y me parece un gran acierto al final quién es el mayor grupo de gente que va a jugar o que ha estado jugando hong kai cuanto en cuanto ha salido pues evidentemente los jugadores de genshin entonces entiendo que hacer todo lo que sería interfaz menú etcétera etcétera hacerlos similar a genshin es un gran acierto porque al final es muy intuitivo jugador de genshin que empieza a jugar hong kai enseguida ya sabe cómo funcionan las cosas por esa similitud que digo que tiene con genshin impact incluso de cara al futuro viceversa también será lo mismo el que llegue de aquí unos meses empieza a jugar hong kai o esté jugando hong kai y decida probar el otro juego dejó lloverse que será genshin impact pues evidentemente también verá las similitudes y siempre al final se hace mucho más sencillo empezar un juego nuevo y ves la interfaz todo lo lo que al final es cosas que deberían ser sencillas y ves que lo entiendes que es sencillito pues se hace mucho más agradable que cuando tienes que estar investigando no te enteras de nada etcétera etcétera una cosa es el juego en sí otro es todo como digo el todo el tema interfaz su vida de personajes entera creo que este ha sido un gran acierto sinceramente mucha gente se queja de que es una copia de genshin impact para nada de hecho no tiene nada que ver un juego con el otro pero sí que entiendo que todo lo que es interfaz y tal pues que sea tan similar es un para mí es un gran acierto luego lo que sería el juego en sí el juego en sí me parece espectacular nuevamente hay que entender qué tipo de juego que es es un juego de pelea por turnos con lo cual evidentemente si a ti no te gustan los juegos de peleas por turnos pues lo más probable es que jonka y estarrael no te guste así de simple si a mí no me gustan los m2 no me voy a ir a jugar un m2 no me gustan los movas no voy a jugar un moba pues si no me gustan los juegos de peleas por turnos evidentemente no voy a jugar juegos de peleas por turno de gente que se está quejando de a este juego no me guste es una copia de que tiene mala porque no sé que no es un juego de peleas por turnos evidentemente si no sabes a lo que vas a jugar pues evidentemente luego no te quejes no entonces entendiendo que a la gente que no le guste los juegos por peleas por turnos es muy probable que no le guste digo es muy probable porque hay gente que me ha dicho que no le gustan juegos de peleas por turnos en cambio este juego está encantando si sí que te gustan pues hombre para mí dar una oportunidad porque parece un juego increíble ya digo todo el tema lo que sería ya luego además el tema historia el tema personajes me parece espectacular espectacular no es que peado en nada de texto me lo he leído todo creo que se han currado un juego tremendo a nivel en cuanto a lore en cuanto a historia a nivel genshin por no decir incluso superior ya digo las historias por ahora por ahora me están parecido todas tremendas digno de leer cada minuto de texto que te ponen lo cual ya es ya es un punto muy positivo luego iremos viendo cómo evoluciona insisto yo tampoco quiero pintarlo todo maravilloso evidentemente hasta ahora me está encantando todo estoy enganchadísimo estoy viciadísimo y porque no tengo más tiempo porque no tengo más tiempo ya sabéis los que me conocéis que estoy muy liado últimamente con el tema de la venta del estanco etcétera etcétera con lo cual no tengo tiempo pero es que si no es que habría estado 24 7 toda la semana jugando porque ya digo es que cuanto más juego más me gusta no hay nada que diga no me acaba de convencer súper generosos en recompensas súper generosos en cofres los cofres con un montón de gemas el tema del gachapón pues muy similar nuevamente a lo que sería los gachapones de genshin todo muy correcto ya digo sobre todo más sorprendido muy positivamente el tema el tema combate pues bueno yo ya venía sabiendo lo que era combate por turnos que me gustan con lo cual no haya problema incluso me ha gustado más lo que esperaba el tema de poder tirar las últimas sin saltar ante los turnos cuando te apetezca o cuando quieras me ha parecido me ha parecido interesante y lo que me ha sorprendido sobre todo ya digo muy directamente es el tema personajes el tema lore el tema historia el tema de que hasta las misiones secundarias ya no digo la principal que las principales son espectaculares cinemáticas increíbles músicas en cinemática con músicas tremendas o sea que te pone la piel de gallina de verdad ya no digo eso que 10 de 10 hasta las misiones secundarias me las estoy leyendo sinceramente ya sabéis que yo soy de esquipear texto más no poder y me lo estoy leyendo absolutamente todo me está enganchando muchísimo la historia me está gustando muchísimo ya digo hasta ahora 10 de 10 qué problemas o qué miedo tengo de cara al futuro porque al final insisto este juego yo creo que se tendrá que valorar el momento en que ya tengamos un nivel de traza caminos muy alto y muy alto pues me refiero prácticamente a nivel máximo o cercano al nivel máximo será cuando cuando realmente podamos valorarlos si ahí nos encontramos con falta de contenido que realmente no hay mucho que hacer etcétera pues evidentemente el juego por desgracia por muy buena que sea acabará probablemente en el olvido y luego otra cosa que me preocupa también en cierto modo y va un poco ligado con esto es el tema de la autobatalla sí que es cierto lo he dicho mil veces en directo sí que es cierto que el tema de poder poner autobatalla simplemente le das que se peleen ellos y tú te dedicas a hacer otras cosas pues en líneas ley lo que eran las líneas bueno aquí no se llaman líneas ley yo ya sabéis voy a llamarlo todo los cáliz voy a llamar los flores de los recuerdos flor del eterno todo esto lo que sería las líneas ley en el poder poner aquí el autobatalla pues lo encuentro positivo al final esto es un trámite sin más no tiene ningún tipo de dificultad ni de desafío ni nada simplemente es el farmeo pues para gastar lo que vendría siendo la la resina en genshin no que esto lo puedas hacer en modo de combate automático vale perfecto lo que me da miedo es que el contenido de nivel alto que el contenido hay en lo que sería los abismo en genshin etcétera se puede hacer en automático y que se puede hacer fácil una cosa es que tengas la opción de darle automático pero al estar automático los enemigos te revienten porque no de vale otra es que bueno llega un momento donde hasta lo más difícil del juego lo puedas poner como vayas tan chetado tengan los personajes equipados tengas tal lo puedes poner todo automático y directamente juegues solo y no te das nada de dificultad sinceramente nada o sea le das automático y ya no te has de preocupar tú ni de manquear te lo hacen ellos esa es una cosa que me preocupa muchísimo muchísimo de verdad porque por experiencia todos los juegos que tienen el automático acaba siendo el entro le doy automático todo no juego nada no hago nada lo hace todo el juego cero dificultad espero que no suceda y digo espero que las cosas realmente de nivel alto las tengas que hacer tú y cuanto más difícil mejor al final cuanto más tengamos que esforzarnos pues mejor sea la sensación de haber superado el reto si esto lo llevan bien y si hay un contenido realmente a nivel alto que no sea el entro un día me hago todo como podría ser ahora en genshin entro un día me hago el abismo tal y de aquí 15 días volvemos aquí en este caso es un reset semanal mientras no sea llego un lunes me lo hago todo en una horita dos horitas y hasta el lunes que viene porque no hay nada más que hacer que eso también es algo que me preocupa ya digo son los dos puntos que me preocupan el hay en que pueda tener y el tema del automático si esto lo solventan lo llevan bien si realmente tenemos cosas para hacer interesantes y con un nivel de dificultad aceptable que por ahora el nivel de dificultad estoy viendo está bien está aceptable me parece que tenemos un juego entre manos tremendo un juego tremendo insisto muchos también este matará matará genshin el killer genshin genshin killer no no tiene por qué ser alguien sin killer es más entiendo que joyo verse no va a tirarse piedra sobre su propio tejado sacan un juego que insisto no tiene nada que ver con genshin o sea pero nada que ver el combate por turnos contra un combate donde estás peleando tú nada que ver lo que puede ser perfectamente si el juego funciona si el juego como digo no tiene ningún problema de estos que sí que sí si realmente no hay contenido hayan si realmente con el automático haces todo pues yo por mucho que me guste el lore por mucho me gusta la historia no voy a mantener un juego de entro cuando haya parche estoy una semanita y lo dejo sinceramente no lo haré con lo cual lo dejaré lo abandonaré como pasó con tower si sí que tiene pues lo seguiré jugando y lo seguiré jugando junto a genshin impact no creo que haya que decidir juego genshin o juego hongkai no puedes jugar perfectamente las dos cosas y entiendo que es lo que busca la empresa que juegues perfectamente las dos cosas es más ya sabéis que en genshin desde el día uno hace ya dos años y medio siempre pasa lo mismo sale parche nuevo tenemos depende pues si es un parche que tiene más contenido o menos si tiene zona nueva no tiene etcétera etcétera tenemos 23 semanas de hype y de jugar a saco y luego tenemos 34 semanas de estar más pendientes de haber que viene el parche que viene que de otra cosa y prácticamente ni ni siquiera jugar pues si saben combinarlo y tenemos 23 semanas de azul genshin porque ha salido parche nuevo y las otras 23 ya más para hongkai porque sale parche nuevo porque tal pues hombre nos yo creo que nos va a rellenar ese periodo no de falta de contenido falta de ganas más pendiente del parche que viene que de lo que tenemos no lo puede combinar un juego con el otro si tiene un poco de inteligencia yo creo que lo montarán así cuando salga un parche del genshin sacar parche de genshin y más o menos a mitad sacar pasión el hongkai y así irán alternando los dos que creo puede ser algo que funcione muy bien tampoco son juegos que necesites dedicarle 10 horas diarias a cada uno con lo cual perfectamente lo puede estar jugando los dos y ya digo yo si no hay ninguno de mis dos grandes temores insisto que el modo de batalla automática elimine ya cualquier forma de juego porque lo ponga todo demasiado sencillo o que no haya realmente un contenido hayan si no pasa ninguna de estas dos cosas yo lo seguiré jugando me está encantando lo estoy disfrutando como un enano y alternar ella digo tanto genshin como hongkai por lo que por la sensación que he tenido por lo que habéis comentado en los directos y tal creo que la mayoría también estáis encantados con hongkai incluso os ha pasado como a mí que es ha superado cualquiera de vuestras expectativas yo tenía expectativas relativamente moderadas no esperaba tampoco mucho últimamente es lo que hago para no decepcionarme y me ha sorprendido muy muy gratamente prácticamente todo el mundo me está haciendo lo mismo que están súper enganchados súper viciados y les está encantando dejarme comentarios decirme qué os ha parecido vosotros si tenéis también el miedo este de que ahora sea todo espectacular todo muy guay muchas cosas para hacer mucho lore del bueno del que realmente te cuenta historia en un relleno pero que como pasó también quizá en genshin en el futuro esto pueda convertirse en mucho relleno ya me han cansado las misiones todo lo que antes era lore y era entretenido ahora es puro relleno y poco contenido realmente para hacer a nivel alto ya digo yo creo que por ahora soy moderadamente optimista lo que hay hasta ahora 10 de 10 ni una pega me encanta fantástico pero quiero ver qué sucede en 1 2 3 meses cuando ya lleguemos a los niveles máximos que nos encontramos quiero esperar ese momento para estar ya contento del todo decir pedazo de juego o decir bueno pues bueno lo he disfrutado el tiempo que sea y hasta aquí hemos llegado ya veremos nada hasta aquí mi opinión ya dio dejarme comentarios que pensáis vosotros me interesaría también mucho saber qué es qué opinión tenéis sobre el hong kai si lo está jugando si lo que jugar se lo vais a jugar o si habéis pasado límicamente porque nos gusta el el sistema de pelea por turnos que obviamente insisto a que no le guste es tontería intentar encabezonarte no tiene que gustarme tiene que gustarme porque si no te gusta este sistema de juego obviamente no te va a gustar con caña hasta aquí el vídeo pero si ha gustado no se siente uso de esta próxima adiós